...quien es anestesiólogo egresado de la Universidad de Caldas y médico urbano egresado de la Universidad de Caldas y quien tiene una larga trayectoria en el ejercicio de la anestesia neonatal. También tiene mucha experiencia en la anestesia para procedimientos de hemodinamia en niños y es actualmente el coordinador del folgrado de anestesia de la Universidad de Caldas. Esta conferencia esperamos repetirla en una próxima ocasión para un auditorio más amplio invitando a todo el cuerpo de neonatólogos, pediatras y todos los profesionales relacionados con el cuidado periodo operatorio del neonato. Doctor Alexander, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por su presencia. Espero que la nutrida asistencia sea bien correspondida con la conferencia que les monté. Normalmente, y para empezar, cuando uno se mete en este tema, casi todos los libros dicen que la anestesia neonatal es un reto para el anestesiólogo. Yo quiero empezar diciendo que más que un reto es una gran responsabilidad para el anestesiólogo. Y esta diapositiva la puse porque también es clásico en los textos que dicen el niño no es un adulto a escala, pero con mayor razón el neonato no es un niño a escala. El neonato es completamente diferente. Entonces, es posible que tengamos adultos que se parezcan a neonatos, pero lo contrario no es posible. No hay neonatos que se parezcan a los adultos. Bueno, quiero que tomen un niño y medio que doy el video para pensar sobre lo que ven en la imagen y al final del video quiero que me describan el video con una palabra. ¡Gracias! 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 Entonces, lo primero, quiero hacer énfasis en que el neonato básicamente lo que hace en los primeros días en los primeros meses es desarrollar su sistema nervioso central. Si ustedes ven aquí, a la edad de 30 semanas de gestación, el tamaño del cerebro es sólo el 50% del tamaño que va a alcanzar un neonato de término. Por las 34 semanas de gestación sólo van el 70%. ¿Sí? Y al nacer todavía le queda un gran trayecto de neurodesarrollo, de mielinización y de crecimiento a ese neonato y a ese sistema nervioso central. Y algo que quiero que se lleven para la casa desde el principio, la curva de autorregulación del neonato cae con una presión arterial media de 30 milímetros de mercurio. Entonces, un mensaje muy importante, no permitamos que durante cirugía la presión arterial media caiga por debajo de 30 milímetros de mercurio. Estoy muy triste porque justo las cifras que les estoy dando era lo que iba a quedar en pantalla después de caída positiva, pero no sé por qué esto no está trabajando. De igual manera, me voy a volver, la barrera hematoencefálica es muy frágil y susceptible, sobre todo por debajo de las 34 semanas de gestación, a tener hemorragia subaraculidea y hemorragia periventricular. Si tenemos una barrera hematoencefálica frágil, una autorregulación de fujo sanguíneo cerebral que ya mencionamos, se cae por debajo de 30 milímetros de mercurio y tenemos un paciente con alta producción de líquido cefalorraquídeo. Eso es relevante porque para las anestesias raquídeas, la duración de la anestesia raquídea en el neonato es mucho más corta respecto del hábito. Con respecto al sistema cardiovascular, el principal enemigo nuestro en cirugía probablemente sea la hipertensión pulmonar y todos los eventos que generen mala adaptación neonatal, la acidosis, la hipotermia, la hipoxia, la asfixia perinatal, son desencadenantes de hipertensión pulmonar. Entonces, en un neonato, casi siempre que va a cirugía, algo ha pasado de ahí para atrás en ese periodo de adaptación neonatal que probablemente lo tenga hipertensión pulmonar y si no lo es, las noxas que le podamos poner durante cirugía lo pueden llevar intraoperatoriamente a hipertensión pulmonar. ¿Y por qué es importante eso? Porque esos cambios de resistencias vasculares pulmonares pueden hacer que se abran los chuns y que el paciente, por ejemplo el ductus, tenga desfogue del ventrículo derecho no hacia la vasculatura pulmonar sino a través del ductus. Y otra cosa bien importante, yo no me voy a meter en todos los detalles de la fisiología porque sé que la conocen, pero es importante decir que los neonatos ya trabajan en la parte alta de la curva de Frank Starling. Son vulnerables tanto a la hipovolemia como al exceso de líquido. Tenemos que ser muy finos en el manejo de líquidos con los niños. Entonces, otra cosa relevante en la vasculatura pulmonar o mejor, en la presión arterial del neonato es el comportamiento de la presión arterial respecto a la presión arterial de CO2. Si yo hiperventilo un neonato y no me doy cuenta la caída en la presión arterial de CO2 genera caída en la presión arterial media. Entonces, si el neonato pues esté polémico pero además yo me hiperventilo y empiezo a ver qué va a pasar, la presión arterial media se me cae y no quiero que baje por debajo de 30. Entonces, debo tener muy bien monitorizado el paciente con sus gases arteriales. Otra cosa bien relevante y lo vamos a ver más adelante en la valoración perioperatoria. Corregir una hipercambia crónica en un neonato es condenarlo a isquemia cerebral porque la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral es deficiente. Entonces, si yo recibo un neonato que no sabía, yo estaba en 45 o 50 de CO2 y lo corrijo intraoperatoriamente, probablemente le estoy alterando el flujo sanguíneo cerebral. Otra cosa bien relevante, más o menos a los 15 minutos de vida la saturación preductal y postductal se han equilibrado. Lo cual significa que el flujo a través de ductus ha caído aunque eso es reversible dependiendo de lo que le pasa al neonato. Entonces, es bien importante decir que debemos esperar en un neonato que no tenga problemas de ductus unas saturaciones preductales y postductales muy similares. Otra cosa muy importante para el neonato y para el manejo perioperatorio. Aquí en la línea oscura ven la presión que se midió de manera invasiva y ven tres equipos de tres marcas diferentes con la presión arterial no invasiva y miren la dispersión de los datos. O sea que es muy poco confiable la presión no invasiva en un neonato cuando se compara con la presión arterial no invasiva. Entonces, si vamos para la cirugía mayor ya sabemos que la presión arterial media es relevante para el tema del funcionamiento del sistema nervioso central pero no nos podemos confiar de un tensiómetro de una presión no invasiva. Otra cosa relevante, miren cómo se comporta a diferentes volúmenes de bulemia perdónenme la redundancia, cómo se comporta la presión arterial medida. Es muy poco probable que la hipotensión del neonato y estamos hablando en las primeras horas de vida sea debida a hipovolemia. Por eso ustedes ven que los pacientes responden bien a DOPA, DOGUTA o algún vasopresor porque casi nunca es por hipovolemia. Y viendo esta gráfica al revés, es muy poco probable que el neonato manifieste la hipovolemia con hipotensión temprana. Casi siempre es un fenómeno tardío. Cuando el neonato se nos pone hipotenso y ha sangrado en cirugía piensa que el déficit de bulemia es mucho más alto del que ustedes inicialmente creían. Entonces, viendo que el tensómetro no es la mejor herramienta, deberíamos tener presión invasiva. Una alternativa muy importante es el NIRS, ¿cierto? Y ya hay suficiente información de NIRS para perfusión cerebral, para perfusión esplácnica, para perfusión renal en neonatos. Deberíamos preocuparnos de tenerlo en quirófanos. Y también hay ya suficiente información de guiar la transfusión sanguínea del neonato, ya no por el valor de la hemoglobina o por la asimetría, sino por el comportamiento del NIRS. Entonces, más o menos, si el NIRS ha caído en el sistema nervioso central alrededor de 55, piensen que es un momento importante para la transfusión sanguínea. Aquí vemos las gráficas cómo se comportó el NIRS. Aquí transfundieron al paciente, inmediatamente después de la transfusión mejoró la perfusión cerebral. Otro sistema bien relevante y diferente en el neonato es el sistema respiratorio. Ellos tienen un alto consumo de oxígeno de 6 a 9 mililitros por kilo por minuto. Esto no es de 2, sino de 2. Tienen baja capacidad funcional residual que los lleva a tener fácilmente atelectasia. Y, para no mostrarles todos los datos de la tabla, miren qué pasa con la compliance pulmonar en el pretérmino de años recién nacido respecto de un niño de un año. Es altamente grande la resistencia y muy, muy baja la compliance. Entonces, es muy susceptible un neonato a que tengamos dificultades en la ventilación, a que le hagamos barotrauma si no conocemos cómo se comporta tanto la vía aérea como la compliance pulmonar. Otro dato que me parece fundamental, porque eso normalmente uno no lo tiene en mente, es qué le pasa al neonato cuando está hipovolemico. Miren qué le pasa a la capacidad funcional residual. Si yo le suministro a ese paciente sangre, aquí fueron 5 mililitros por kilo, la capacidad funcional residual casi que se duplica. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque la sangre funciona como un citoesqueleto para el alveolo. Evita que el alveolo se colapse. Entonces, tener hipovolemico a un paciente no solo le afecta el gasto cardíaco, sino que también le afecta la capacidad funcional residual y ya sabemos las consecuencias de la capacidad funcional residual disminuida. Y también miren qué pasa cuando yo no acomodo bien la frecuencia respiratoria del ventilador. A mayor frecuencia respiratoria del neonato, tengo mayor capacidad funcional residual. Si yo pongo un neonato a ventilar despacio, yo estoy tomando la capacidad funcional residual. Entonces, no solo es tenerlo bien de bulemia, no solo saber cuáles son las presiones de ventilación, la frecuencia respiratoria también funciona de manera muy importante para evitar atelectasias en el neonato. Entonces, el mensaje de esto, pretenda tener una saturación de oxígeno en un neonato entre 88 y 92, no sea más ambicioso de eso, no necesitan más. Y siempre ventilarlos con pipi. Otra consecuencia de tener un alto consumo de oxígeno y una baja capacidad funcional residual es que para la inducción de la anestesia trabajamos contra el pelo. ¿Cierto? Entonces, es muy fácil que un neonato se nos desature en cirugía. Lástima que es que aquí no me sale toda la información que les tenía. Hay dos estrategias de ventilación de inducción para los neonatos, sobre todo cuando son estómagos llenos. Uno se llama inducción controlada, ¿sí? Y la otra es como una inducción asistida. ¿En qué consiste eso? En el estómago lleno. Yo no puedo esperar 60 segundos a que el paciente esté en condiciones de intubación porque en 15 segundos seguramente ya está desactivado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo con ese paciente? O darle un CIPAP entre 5 y 10 centímetros de agua durante la inducción antes de que se desature y si empieza a desaturarse empezarlo a ventilar con presión positiva pero por debajo de 10 centímetros de agua. Entonces, es una ventilación muy, muy, muy pequeña en presión que me mantiene la saturación bien y me permite lograr el objetivo de intubarlo sin distenderlo el estómago y sin bronca aspiración. Otras consecuencias que aquí nos parecen es que son inmaduros desde el punto de vista metabólico. Recuerden que hay dos procesos grandes de metabolismo a nivel hepático uno a través de los citocromos y los otros ya son por conjugación. En general, el neonato no tiene tantos problemas con los citocromos tiene más problemas con los fenómenos de conjugación y además de eso tiene muy bajas reservas de glucógeno entonces fácilmente hacen hipoglicemia no sé si me va a salir. Entonces, aquí vemos los citocromos en el recién nacido sólo hay dos que se afectan y eso me afecta el metabolismo básicamente del fentanil y un poco el de la morfina los demás funcionan más o menos bien y los fenómenos de glucuronización sí están muy afectados en el neonato. Ustedes saben que esto es una forma de volver hidrosoluble a algunos medicamentos entonces esto se ve reflejado en un desarrollo de mejor eliminación del medicamento a medida que la tasa de filtración glomerular del neonato mejora ya lo vamos a ver. Entonces, como tienen bajas reservas de glucógeno son susceptibles a la hipoglicemia y el dato no queremos nunca un neonato por debajo de 47 miligramos por decilitro de glicemia ya vamos a ver cómo manejamos los líquidos en el neonato. Entonces, esto es lo que les estaba mencionando trasmetomirina, confina, paracetamol que están aquí a la derecha se comportan en el desarrollo muy similar a cómo se comporta la tasa de filtración glomerular del neonato a medida que mejora, mejora la eliminación mientras que los demás medicamentos que se eliminan básicamente por citocromos desde un inicio en la vida postnatal están más o menos bien. Otra cosa que importa mucho es cómo se comportan las pruebas de coagulación del neonato sabemos que hay que poner vitamina K ese mensaje debe quedar en que uno debe revisar que sí se le haya administrado pero es normal encontrar las pruebas de coagulación convencionales TP y TPT levemente prolongadas sin que eso signifique que haya alguna diátesis hemorragica la hemostasia del neonato funciona muy bien y respecto a las pruebas de discoelásticas son más o menos similares a las del adulto no tienen tanto cambio al nivel de sistema urinario muy importante ellos se encartan con el sodio si les hace falta tampoco lo saben reabsorber y tienen el sistema de acupurinas inmaduro entonces la respuesta a la vasopresina también es muy deficiente entonces el paciente si está deshidratado sigue orinando no concentra en la orina la capacidad de concentración de la orina es muy mala y si no sabemos reponer los líquidos en los niños podemos llevarlos a hiponatremia ya más adelante les voy a mostrar las consecuencias no debemos permitir un sodio por debajo de 125 en los neonatos porque ese es el umbral a partir del cual puede haber daño neurológico irreversible en ellos y otra consecuencia porque también pueden tener problemas con aparato hormona es que son susceptibles a la hipocalcemia el sistema cardiovascular de ellos es altamente dependiente de calcio y tienen muy malos almacenamientos de calcio no debemos permitirnos con calcio por debajo de 1,1 en neonatos también, esto lo saben mejor que yo se inflían con suma facilidad no tienen reservas de glucógeno no producen calor tienen una piel demasiado pequeña y una alta área de superficie corporal que es relevante la hipotermia pues muchas cosas que ustedes conocen mejor pero es uno de los factores de riesgo para que un neonato haga amniacos operatoria y es un factor de riesgo para hipertensión pulmonar y para que se reabran los choques en el neonato entonces es muy importante la termoprotección del neonato entonces pasando un poquito de la fisiología ya a temas de neurodesarrollo que era mucho de lo que quería hablar tenemos muchos estudios en animales donde se ha demostrado neurotoxicidad por casi todos los medicamentos a excepción de la desmetomidina y los opioides sin embargo los estudios prospectivos en humanos que básicamente son tres el PANDA, el MASC y el GAS han sido negativos para demostrar alteraciones del neurodesarrollo en los neonatos sin embargo son cirugías en pacientes sanos y de media hora a una hora la mayoría no el paciente que tenemos habitualmente nosotros que es complejo entonces les voy a mostrar qué pasa con algunos medicamentos el que más probablemente usamos es el Chaburane el MAC de Chaburane neonato es 3.2 y les quería mostrar este artículo yo no sé si esta animación vaya a funcionar bien parece que sí es con electroencefalografía intraoperatoria usaron 32 electrodos midieron o censaron el electroencefalograma antes al final de la cirugía y ya con el paciente les voy a mostrar qué pasa con seguramente este es el espectrograma de un adulto y lo que vemos en un adulto es la frontalización del espectro alfa de la espectroscopia cierto entonces a medida que yo anestesio el paciente la potencia del espectro alfa se va volviendo frontal y cuando ya el paciente está totalmente inconsciente tengo frontalización del espectro alfa eso es lo normal de la anestesia de Chaburane y cuando el paciente despierta pasa a ser el fenómeno contrario y esto son los espectrogramas de varios medicamentos pero nos vamos a concentrar en Chaburane y el espectro medina en el adulto miren que el espectro básicamente coge ondas de baja de baja frecuencia coge el espectro delta y coge el espectro tetra mientras que en la espectro medina solo coge las ondas delta miren que pasa con el neonato estos son neonatos de 0 a 3 meses ya anestesiados con Chaburane ustedes ven que tanto a nivel occipital como frontal el espectro es el mismo no hubo frontalización del espectro alto cierto estos ya son niños de 4 meses o más y ya hay cierto cambio similar al del adulto miren como se comportan las frecuencias electroencefalográficas entre un neonato anestesiado y uno despierto básicamente iguales con Chaburane si mientras que en un neonato de 4 meses ya el espectro cambia y hay diferencia entre el paciente dormido y el anestesiado eso me parece muy interesante aquí vemos básicamente lo mismo al primer mes de vida segundo y tercer mes de vida el espectro no cambia ya por encima si y a diferentes concentraciones de MAC cierto de Chaburane el espectro nunca cambia es el mismo a diferentes concentraciones eso para el neonato y que nos refleja eso que no hay ni elinización de las conexiones tálamo corticales gabaérgicas si que es donde funcionar el Chaburane y entonces eso nos lleva a pensarnos sirve el BIS después de esto sirve la entropía después de esto probablemente no pero más importante todavía podemos definir desde el punto de vista neurofisiológico el estado de anestesia general de un neonato después de ver esto cuando las ondas son iguales entre el paciente despierto y el paciente anestesiado no cierto y todo lo que monitorizamos es frecuencia cardíaca CO2 tensión arterial y no tenemos como monitorizar el estado de conciencia del neonato anestesiado con su urano esa es una reflexión muy grande porque no sabemos realmente el nivel de profundidad de anestesia que requiere un neonato y les hago esta otra pregunta para reflexionar ¿tiene recuerdo explícito el neonato después de una anestesia? ¿sí? el neonato es consciente de sí mismo cuando está sometido a una anestesia no hay duda que siente dolor y que hay que anestesiarlo pero les dejo esas reflexiones después de ver esto porque yo no tengo la respuesta para esa pregunta este es otro estudio similar también en neonatos también con electroencefalografía y aquí lo que quiero ver o mostrarles es el riesgo de sobredosificación de un neonato con seguránea este es normalmente el espectro de un prematuro y este es el espectro de un neonato de término se supone que el electroencefalograma puede ser discontinuo o continuo a medida que yo crezco se vuelve más continuo que discontinuo esto es lo normal en el paciente de espíritu todo lo que ven en rayas de cebra ¿sí? es su presión del burst estos son anestesias al 2.5% de ceburán ¿sí? o sea por debajo del MAC y no queremos supresión del burst porque la supresión del burst es lo que se ha demostrado altera el neurodesarrollo miren el alto porcentaje en prematuros y en recién nacidos de término ¿sí? con concentraciones que en teoría son inocuas ¿cierto? suprimimos el burst esta es la misma imagen pero vista desde otra gráfica y me encontré con este otro artículo que me pareció muy importante y es la última reflexión que les quiero dejar sobre ceburán y anestesia en niños impacto del ceburán en la oxigenación cerebral en niños menores de 2 años conclusiones de acuerdo con nuestros resultados la presión el valor de presión arterial media durante la anestesia no debe estar por debajo de 33 milímetros de mercurio en niños debajo de 6 meses de edad y menor a 43 milímetros de mercurio en niños mayores de 6 meses de edad porque fuertes cambios o posteriores cambios en la presión arterial en el CO2 o en la hemoglobina durante la anestesia pueden ser pobremente tolerados por el cerebro entonces tenemos dos datos muy importantes de números para manejar pasando a otro medicamento el renifectanilo no me va a demorar mucho en esto es seguro no produce una insur que es intube una sulfactante y extube eso sobre todo para pretérminos que tienen distancia broncopulmonar usaron 5 microgramos por kilo en bolo y tuvieron alta incidencia entonces una de las recomendaciones es no use bolos elevados de renifectanilo bájelo a 1 o 2 microgramos por kilo para la infusión respecto a las metomidinas las dosis son muy similares a las del adulto es el único medicamento que es neuroprotector frente a la neurococtosis de la anestesia general y debería utilizarse con mayor frecuencia no me voy a detener un poco mucho para no cansarnos entonces pasando ya estas consideraciones fisiológicas nos vamos a meter un poquito en las consideraciones prácticas vamos a hablar de esos aspectos que hay ahí esto casi todas las fotografías que van a ver son de nuestro quirófano del último mes que hemos tenido pues como curiosamente bastante actividad entonces tenemos algún escorte riesgo en neonatos para predecir el riesgo el único que existe validado es la calculadora del riesgo de NSQIP pero quise ponerles este ejemplo este es un neonato con una hernia diafragmática congénita que tiene asistencia ventilatoria ¿sí? y por lo demás no tiene ni cardiopatía ni ninguna otra alteración y este es el escorte que nos da de riesgo cualquier complicación más o menos 18% ¿sí? y riesgo de muerte por debajo del más o menos 4.3% si eso lo extrapolamos a nuestra actividad diaria a la realidad nuestra esto no nos sirve nuestras incidencias de complicaciones en este tipo de pacientes es muy alta en neonatos ¿cierto? ya que no es muy confiable el NSQIP a mi modo de ver para neonatos ¿qué si tiene demostrado? duplicación del odds ratio del riesgo en los neonatos estar en diálisis tener alguna patología hepatobiliar eh y tener enterocolitis necrotisante eso exponencialmente pues duplica o más del doble el riesgo de de muerte en los neonatos entonces nos inventamos en el hospitalito infantil esta mnemotecnia asemejándonos un poquito al PALS las 9H de los problemas de la anestesia neonatal ahí están básicamente lo que nos puede pasar en una cirugía con neonato que haya hipertensión pulmonar que haya hipoglicemia que haya hiponatremia hipocalcemia hipotermios a los hijos eh que tengamos descensos o elevaciones de hemoglobina que tengamos acidosis hipoxia o hipoblemia eso debemos tenerlo siempre presente como riesgo en cualquier neonato bueno nada de lo que está animado salió lo que les quería decir aquí en esta diapositiva es que hacer en la evaluación hay unos datos muy importantes que tenemos que buscar de la historia clínica o ayudarnos del neonatólogo para obtener esa información el peso al nacer fundamental hay una relación directa entre el peso y las complicaciones cosoperatorias y entre el peso y lo que le puede pasar al neonato en su adaptación neonatal entonces si yo tengo un paciente de bajo peso o muy bajo peso si debo pensar que entre comillas tuvo una desnutrición intrauterina si y si lo tengo entonces el paciente no tiene glucógeno va a ser hipotermia mucho más fácil no tiene fuentes de producción de energía va a ser hipotermia mucho más fácil es posible que también haya hipocalcemia cierto y debo pensar que si la adaptación no fue adecuada puede tener los chons abiertos cierto que pasa si el paciente es grande para la edad estacional pesa más de 4000 gramos al nacer pudo haber tenido problemas durante el parto pudo haber asfixia perinatal pudo haber tenido fracturas en la extracción también puede hacer hipoglicemia pero para nosotros relevante puede tener accesos venosos difíciles y puede ser una vía difícil de intubar entonces ese tipo de información en la UCI no natal me parece muy relevante y otra cosa muy importante y por eso la foto debo mirar cómo está ventilado ese paciente y preguntarme si yo con el ventilador del quirófano voy a ser capaz o no de hacer esa ventilación y si no es así cómo hago el transporte si el paciente tiene auxilio nítrico porque tiene hipertensión pulmonar también debo planear cómo hago el transporte de la máquina de ventilador más la máquina de auxilio nítrico no sé si me va a salir lo demás esperemos que sí no les tenía aquí en frente a la monitorización insistir otra vez en el NIRS me parece muy importante el tamaño de las jeringas recuerden que la presión tiene que ver con la fuerza y con el área sobre la que se aplica esa fuerza si yo le pongo una jeringa de insulina a un epicutáneo que mide 1.9 frames lo rompo no puedo usar ese tipo de jeringa tengo que usar una jeringa más grande con pequeños detalles que cambian la vida ¿cierto? todos los líquidos deben tener que administrarse en bombas de infusión los medicamentos deben estar ya diluidos y conocer o estandarizar esas diluciones para no tener errores la posición este es un paciente que hicimos esta mañana curiosamente para una cirugía de tórax de 3200 gramos en niño la posición recuerden que los niños son macrocefálicos en relación a tórax entonces la posición debe corregirse no con un cojín debajo de la cabeza sino debajo de los hombros y una cosa que a mi me parece muy llamativa y yo practico es cuando hago la laryngoscopia no pinzar la epigliotis porque entre más manipulación de epigliotis tenga más edema puedo generar y más estridor respiratorio este es el niño de esta mañana lo intubamos con la técnica convencional una hoja recta pero apoyada en la vallécula y mira el Cormac Cormac 1 ¿si? no es difícil de hacer solo que hay que cambiar un poquito el paradigma y eso si nos puede cambiar el desenlace en el posoperatorio mediante tener o no estridor de la inducción de anestesia rápida modificada ya lo hablamos la ventilación mecánica también muy importante esto yo creo que una imagen habla más que mil palabras este es el balón de anestesia más pequeño que tenemos en la ciudad que es de 500 mililitros este es un paciente que anestesiamos el domingo de 580 gramos el domingo no hace 15 días 580 gramos miren la proporción del balón con respecto al tórax ¿si? si yo no tengo cuidado y eso es medio tocar el balón y eso es suficiente volumen corriente para un bebé le hago en el motor le hago barotrauma ¿cierto? o le tengo el gasto cardíaco y no hay otro balón más pequeño entonces tengo que tener mucho cuidado con los pequeños detalles para manejar este neonato este es el neonato de hoy ya de 3200 gramos con el balón del mismo tamaño la proporción ya cambia pero igual sigue siendo muy grande para un bebé de este tamaño aquí viene un aspecto muy importante y es el manejo de los líquidos ustedes saben que el bebé tiene más agua corporal total y mucho más líquido extracelular y a medida que van naciendo el agua corporal total creciendo el agua corporal total va bajando y el líquido extracelular va disminuyendo se prevé una disminución del peso más o menos del 10% como consecuencia de la deshidratación del líquido extracelular y es algo que debemos permitir ¿cierto? es lo fisiológico entonces es muy importante en la visita a la UCI ver cómo está el balance de líquidos del niño si está por encima o por debajo de lo esperado y si yo tengo un balance de líquidos positivo con hiponatremia pues hay que estar hiperpolémico y si además el hematocleto está diluido es hiperpolémico y si yo tengo un balance de líquidos muy negativo con un hematocleto muy alto o un sodio muy alto al niño le está faltando algo ¿cierto? y eso lo debo hacer en la visita a la anestésica de hecho se recomienda que los donatos no se les midan los líquidos el balance de líquidos cada 24 horas sino cada 12 para poder hacer ajustes más precisos esto es muy importante y espero que el mensaje llegue esta es una angiocat 24 con el que canalizamos los niños si el neonato tiene 3 kilos tiene una bolemia 80 mililitros por kilo la bolemia total es de 240 el volumen que yo puedo pasar por minuto en una angiocat de estos es de 24 mililitros por minuto o sea que yo puedo reemplazar la bolemia completa en 10 minutos en un neonato a través de una angiocat 24 que pasa si yo no pongo unos líquidos en bombas de infusión los pongo en un micro gotero y dejo el micro gotero abierto ¿cierto? entonces un mensaje muy importante si comparo eso con el del adulto el adulto con una angiocat 18 reemplaza su bolemia total más o menos en 47 minutos pero después de la primera bolsa de 500 yo ya me di cuenta que se me quedaron abiertos los líquidos y no pasó nada eso no puede pasar en un neonato los neonatos no se reemplazan las necesidades basales con holly y segar se reemplazan con esta tabla que arranca más o menos en 60 y va subiendo de 20 en 20 cada día hasta llegar entre 150 y 180 si yo a un neonato de 3 kilos le pongo 60 mililitros por kilo por día le estoy poniendo 180 mililitros en un día si lo hago por holly y segar serían 4 mililitros por 3 12 por 24 su humedad como 280 serían 100 mililitros más y no dejaría deshidratar el líquido esta celular que es lo fisiológico del bebé o una tablita que nos sirve para calcular los líquidos en un neonato aquí están todas las consecuencias del mal manejo de líquidos no me va a detener mucho los neonatos deben tener dos infusiones una con una infusión basal de dextrosa que debe ser para la cirugía de 2 miligramos por kilo por minuto más o menos la mitad de las necesidades basales porque la cirugía con el estrés quirúrgico el cortisol le va a subir la gisena entonces tenemos una infusión más baja pero hay que ponerla y por otra línea ponemos las pérdidas no con la mezcla normal de agua destilada y electrolitos sino con soluciones isotónicas porque lo que se pierde en cirugía son soluciones isotónicas ¿si? ya el manejo en MUSI es el convencional pero quiero que quede eso bien claro entonces respecto al manejo de los líquidos y hasta donde vamos evitemos glicenes por debajo de 47 evitemos hipotensiones por debajo de 30 monitoricemos el calcio y evitemos que el sodio caiga por debajo de 125 este es un estudio muy importante que salió sobre hiponatrenia neonatal por uso de soluciones psicotónicas las soluciones que se usan en cuidados intensivos neonatales equivalen a sodio a solución salina al punto 2% ni siquiera es al medio por ciento y en este estudio encontraron natrenias por debajo de 125 en el 12% de los pacientes y ya sabemos que ese es un umbral para lesión cerebral entonces por lo menos nosotros estamos pendientes del sodio y no usamos soluciones tan hiposmurales otra cosa que ustedes conocen a través del PALS es la regla de los 6 para hacer las mezclas de los sinotrópicos si los vasopresores se van a dosificar por debajo de un microgramo por kilo por minuto coja punto 6 miligramos por kilo y llévelos a 100 y cada mililitro le va a dar punto un microgramo por kilo y si lo que va a poner es dobuta o dopamina o sea más de un microgramo por kilo por minuto coja 6 miligramos por kilo y los lleva a 100 y cada mililitro equivale a un microgramo por kilo esa es una forma fácil de salir del problema de los cálculos de la dosis de las opresoras ojalá esto me funcione parece que no vamos a decir si eso es un time lapse miren el reloj allá allá hay 30 minutos de montaje de una cirugía en un niño que ya venía intubado y concentrado si y teníamos todo listo para empezar entonces aquí el mensaje es cuando pidan un neonato para cirugía es porque tienen todo listo para empezar porque ese neonato en esa media hora perdió ya un grado de temperatura y eso que tenía la sala caliente y tenía lámpara de calor radiante entonces no pierdan el tiempo con el neonato el neonato se pide ya cuando está todo cuadrado y estamos listos para operar y aquí les quiero para no aburrernos mucho hacerles una pregunta cómo ven este paciente está ventilado con presión positiva cómo ven la ventilación de este neonato está bien está muy ventilado está hipoventilado la frecuencia cómo está qué opinan ustedes la frecuencia bajita y volumen alto muy bien ya les voy a mostrar tenía presiones pico de 30 ¿sí? oxígeno al 100% no tenía PIP y tenía un C2 de 14 ¿cierto? ¿cómo está el flujo sanguino cerebral de este niño en ese momento? ¿cierto? y eso a todos nos puede pasar en cualquier momento porque es que yo tengo que vigilarle el tubo lo tengo que invadir tengo que evitar que no se nos enfríe tengo que ver que el tubo no se me fue monobronqueal es muy complejo ¿cierto? pero volvemos a lo inicial la atención a los pequeños detalles ¿cierto? tengo que entrenar el ojo para darme cuenta que este niño está así o estaré pendiente del monitor ¿cierto? otra cosa que pasa con mucha frecuencia en la UCI nos llegan los niños así noradrenalina dopamina vasopresina más las necesidades basales sumen lo que tiene ahí más la sedación y con seguridad tiene más líquidos de las necesidades basales que requiere el niño ¿cierto? este niño tenía el ductus abierto yo no sé si se aportó esto pero el mensaje también es la hiperbolemia me abre el ductus y el ductus abierto es un factor de riesgo para enterocolitis necrotizante entonces podemos hacer mucha hiatrogenia cuando manejamos mal un neonato lo otro que se nos olvida con mucha frecuencia aquí estamos en cirugía ahí está el doctor Antonio muy concentrado en monitor y demás y el niño entró en esta cervocuna y se pasó a la lámpara de calor radiante para la cirugía ¿cierto? ¿qué pasó? ¿y qué corregimos? que apagaron la cervocuna ¿sí? la cervocuna debe mantenerse caliente y prendida para que cuando termine la cirugía yo monto el niño y me lo llevo caliente y no perder tiempo en la calentada del paciente el transporte de neonato es una situación altamente compleja y altamente crítica mire todo lo que llevamos para un bebé de 580 gramos ¿cierto? y es prematuro y es prematuro y solo pasar por este indígena y el ascensor de manera brusca le puede generar una hemorragia ¿sí? entonces el transporte debe ser cuidadoso controlado con todas las variables posibles bajo control y por eso debe hacerse en la misma institución donde se opera el niño ¿cierto? debe estar integrado cuidado posoperatorio y quirófano viene ya la parte final y es el riesgo de amnidad posoperatoria recuerden que los prematuros en especial hasta que no completan las 60 semanas posconcepcionales tienen riesgo de amnidad posoperatoria ese riesgo aumenta con algunos factores de riesgo dentro de los cuales el más importante es la niña tener el matrimiento por debajo de 30 es un factor de riesgo independiente para amnidad posoperatoria si el niño es de término el riesgo basta las 46 semanas y si además de eso está hipotérmico hipovolemico o con hipoxia el riesgo existe entonces estos niños deberían monitorizarse con oximetría y control de frecuencia respiratoria al menos 24 horas posquirúrgicas entonces para evitar esa amnidad posoperatoria algunos han propuesto que para algunas cirugías dar anestesia regional esta es una revisión concreta y obviamente el niño que no tiene anestesia general sino regional tiene menos riesgo de amnidad posoperatoria tardía perdón inmediata en las primeras 30 minutos pero el riesgo es igual en las primeras 24 horas aquí les voy a mostrar para que disfruten la cena esta es la estadística de los últimos dos años de nuestro quirófano básicamente hemos tenido de todo ¿sí? les voy a mostrar por áreas algunos casos eh los neonatos pueden llegar al quirófano por compromisos en la vía aérea dentro de esto muy importante los hemangiomas de cuello son importantes uno de los ve pequeños por fuera pero pueden comprometer la vía aérea entonces hay que hacerles TAC y mirar cuál es la distribución y durante la manipulación de la laringoscopia se puede romper un hemangioma de estos y tener serios compromisos nos llegan muchos los niños con respiratorio para ver si hay alguna malformación o alguna laringoma esos pacientes se deben inducir ojalá en ventilación espontánea para no perder la ventilación este es un niño que tuvimos con una atresia esofágica cuyo gap del esófago era muy grande entonces se le hizo una esofagostomía cervical eh los niños con fístula trachiosofágica deben inducirse en ventilación espontánea para no distender el estómago y no generar una broncoaspiración inadvertida a través de la fístula y con el doctor Fernando no lo recuerdo mi primer neonato llevaba dos días de graduado una atresia de esófago y se lo lleve al doctor Fernando a la UCI y llegando a la UCI se nos tapó el tubo ¿si? y después me puse a revisar y por allá en un llorito viejo encontré que el tapón de moco que hay en la fístula se puede desplazar con la presión positiva y tapar el tubo entonces es una recomendación en el transporte o en el postoperatorio tener un tubo a la mano no se debe cambiar el tubo porque en la cambia del tubo yo puedo romper la rabia de la cirugía y no quiero la cirugía pero si pensar el enfisema lobar congénito la inducción debe ser en ventilación espontánea porque la presión positiva me enfeora el enfisema lobar congénito y debo hacer una intubación selectiva de un solo pulmón y debo pretender extubar al paciente porque si no es ventilación positiva la presión positiva me puede romper la rabia del unión del bronquio entonces se debe buscar la manera de sacar el tubo estos son otros pacientes que por fortuna nos llegan a nosotros casi siempre intubados si es un paciente con una enterocolitis necrotizante casi siempre toda la patología gastrointestinal requiere reserva de sangre de plasma fresco congelado porque son cirugías largas y que sangra hay que mirar el estado hidroelectrolítico y recordar que en neonatos la hipertensión abdominal altera el metabolismo hepático de los medicamentos que tiene el metabolismo hepático entonces las vidas medias se nos alargan cuando hay hipertensión abdominal este es un niño que tuvimos hace un tiempo también con una enterocolitis necrotizante otra enterocolitis necrotizante de la presión intracraneana dos van a ser alergia látex cierto y tres no se pueden acostar sobre el defecto porque aumenta la presión intracraneana entonces hay que tener una especie de dólar un rosconcito para acostarlo con el defecto eh suspendido en el rosconcito y no generar picos bruscos de hipertensión intracraneana en cuanto al uso de modilivados recordar que entre más se almacena un glóbulo rojo más potasio tiene la bolsa entonces deben ser unidades frescas de menos de una semana de almacenamiento deben ser glucorreducidos siempre y si el niño pesa menos de 1200 gramos también deben ser irradiados o si hay inmunodeficiencia deben ser glóbulos irradiados y recomendar como el citrato de la bolsa de glóbulos rojos o de plasma que la calcio por cada mililitro de glóbulos rojos se debe pasar más o menos 3 miligramos de gluconato de calcio para evitar la hipocalcemia de la transfusión y no transfundir a mayor velocidad de 1 mililitro por kilo por minuto los glóbulos rojos estas son dos fórmulas que a mi parecen importantes para predecir como me va a quedar el hematoclito después de la cirugía y es el volumen de glóbulos rojos a transfundir es igual al aumento deseado de la hemoglobina por el peso por 4.8 funciona más o menos bien en cuanto a la analgesia posoperatoria recordar que el espacio peridural de los neonatos tiene presión positiva no negativa aquí vemos la gotica de líquido que no se va cierto y es muy pequeña entonces es altamente preciso el procedimiento para no generar daño de la dura madre hay una tabla para neonatos para ver cómo está el dolor que se llama lo que quiero recordar aquí es que podemos usar técnicas regionales para disminuir el consumo de opiáceos disminuir el riesgo de amenazos superatoria y tenemos a la madre paracetamol para enterar también que funciona muy bien los catéteres peridurales también se pueden utilizar en neonatos este es un ESP en un niño de 800 gramos también se puede hacer para dar la nefesia en el tórax y facilitar la extubación precoz del neonato menos mal los videos se corrieron y ya para terminar estas serían las recomendaciones muy importante conformar un buen equipo de trabajo para poder trabajar sincronizados disminuir el tiempo cirúrgico y optimizar el manejo del neonato deben ser ojalá el primer caso de la mañana tener las mezclas y las diluciones estandarizadas en cada institución y esas deben ser las mismas mezclas para que no tengamos que mover bombas y cambiar diluciones evitar perder el tiempo en el paciente en salas de cirugía tener la sangre lista cruzada lista para utilizar no apagar la serocul y el transporte de los pacientes en su momento crítico nosotros por ahí hicimos este infográfico creo que a todos les dego y recoge creo todo lo que vimos en la charla que tienen que tenerlo en el celular o impreso en las máquinas para consultarlo cuando sea necesario para que esto funcione eso era todo muchas gracias 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 doctora No sabemos cómo funciona, según el espectrograma, pero sí suprime el burst o hace encefalográfico en fila plana durante mucho tiempo. Ambos fenómenos son los que causan alteraciones del neurodesarrollo según las investigaciones que he consultado. Entonces hay que evitar el burst impression o el flat en el encefalográfico. Entonces bajar un poquito las dos. O usar anestesia balanceada. Sí, por ahí hay estudios, la limitación que yo leo a esos estudios es que se basan en el BIS. Ya vimos lo que pasa con el BIS. Pero también es relevante que los nuevos estudios han bajado las dosis del neonato para desescalar las dosis del prototipo. Empiezan más o menos en nueve, empiezan con un bolo de dos, luego nueve y van bajando cada media hora más o menos a siete, a cinco, terminen más o menos en diez o en cinco. Y la razón de eso es que la claridad del prototipo en el neonato es mucho más lenta que la del adulto. Entonces la estabilización es más rápida y por más tiempo. Pero también recordar que las funciones prolongadas son cardiodepresoras. El neonato no sé qué tan seguro para una cirugía larga puede hacer. Por eso, porque no es siempre que en un vaso presor o un inotrópico, entonces tiene la pelea de fumar en la lina, 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 de fumar en la lina. Esa es otra pregunta muy importante, ¿qué vaso presor utilizar? Yo creo que la dopa o la drena cuando uno está muy perdido y quiere subir precio ni gasto, son buenas opciones. Subir la resistencia a través de la neopinefrina, pues castiga mucho el gasto cardíaco porque ellos no tienen músculo para contraerse, entonces creo que es más por ahí. Ahora, si tenemos además hipertensión pulmonar, pues de pronto sume el rinón y el botamina. O evitar la nora y poner vasotecina para no comprometer tanto la vasculatura pulmonar. Los neonatos, más o menos hasta los dos años, tienen más capa de músculo liso en el lecho vascular pulmonar que un hino corriente. Y son hiperreactivos vasculares. Entonces las hipertensiones pulmonares son bruscas. Yo no sé si lo han vivido a veces en las inducciones de anestesia durante cirugía, que posterior de tiempo la saturación se cae. O sea, son puras crisis de hipertensión pulmonar y prooperatoria. O por dolor, o por hipercarnia, o por acidosis, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente para escoger qué va a su presor. Sí, profe, esta mañana estuvimos hablando sobre Viva, bueno, pues no esta mañana, no. Ayer estuvimos hablando algo sobre Viva, el paciente neonatal en el hospital. Y yo les comentaba otro vez que en alguna discusión que tuvimos con usted, usar dexmedetorremifentanil parece ser que va a ser del futuro hacia los pacientes. Entonces, sin embargo, nos entraba la duda y el susto de que el paciente probablemente estuviera despierto con desmedetorremifentanil y que eso estuviera, pues que estuviera... Probablemente lo que va a estar es muy sedado y sin dolor, ¿sí? Pero es que la pregunta que les planteé es, ¿es relevante por eso? ¿Tiene conciencia el neonato y va a tener recuerdo? Si es así, solo necesitaría tenerlo sedado y con muy buena analgesia. Entonces, en ese contexto, desmedetorremifentanil podría funcionar muy bien. ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, la presión arterial media no invasiva no es confiable. Y hay que evitar a toda costa una presión arterial media por debajo de 30, 33. Y cada monitor se comporte diferente. Pero ahí estamos en una trampa tenaz porque no todos tenemos la capacidad de canalizar líneas arteriales y no todas las cirugías neonatales... Líneas arteriales. ...haben de canal líneas. Ahora, volvemos... Volvemos... No, eso es para cirugía donde usted vea que va a haber cambios hemodinámicos relevantes. Si usted va para una resonancia, o para un TAC, o sea, o para una punción de muertos, probablemente no. En ese contexto, volvemos a lo básico. Llenado capilar, ¿cierto? El aspecto del niño, ¿cierto? Pero, si vamos con una cirugía grande, la línea arterial es fundamental. Ahora, viene lo otro que tenemos que tratar que en nuestra institución lo tengan, es el NIRS. Si usted tiene NIRS, pues entonces ya sabe que la perfusión está bien o mal. No sabe la causa. Puede ser que esté hipovolémico y que esté hipotenso, ¿cierto? Pero usted ya sabe que hay que hacer algo o medir algo para tomar una conducta, ¿cierto? O transfundir. O transfundir. Otra cosa que, pues por tantos datos, de pronto no dije, el umbral de transfusión de neonato es más bajo, ¿cierto? Entonces, más o menos con el 15% de bulemia perdida, se debe transfundir un neonato. Por debajo de 10 de hemoglobina, hay que transfundir un neonato. Si el paciente está en ventilación mecánica, el umbral se sube, debe ser de 12 o más, 5. Otro tema es que la experiencia nos ha mostrado que la carnografía en adultos no es confiable, porque los libros dicen el gap es de 5 a 7. Pero todos nosotros hemos encontrado que en el adulto muchas veces no corresponde a la realidad. ¿Qué tan confiable es la carnografía en el neonato? Varias respuestas para esa pregunta. Se me olvidó decirles, pero ustedes lo saben, debemos usar un oxímetro reductal y otro por ductal, y si la diferencia es de más de 10, probablemente el ducto se está bien. Con respecto a los gases, si yo tengo una diferencia entre la presión arterial de CO2 y el CO2 exhalado, también mayor de 10, debo pensar que se me abrió en ductos. La diferencia alveolo arterial de CO2 en el neonato es muy similar al del adulto, entre 3 y 5 milímetros. Pero si se sube a 10, la sangre no está subiendo al pulmón y se está yendo por el ducto, si por eso la presión arterial de oxígeno es 10, o tiene una diferencia de 10 respecto del anveolo. Bueno, y la tercera respuesta para la pregunta, nosotros casi siempre utilizamos camnógrafos sidestream, que aspiran. Si yo tengo figas en el tubo, ese dato falla. Y algunos camnógrafos toman más aire que otros y me puede tumbar el volumen minuto del paciente, ¿cierto? Lo recomendable sería tener camnógrafos medio estricto, que hay montados dentro del tubo, o parte de la conexión del tubo ventilador. Y el problema de eso es que es muy pesado, me puede sacar el tubo y se calienta, me puede quemar el paciente. Entonces tengo que saberlo ubicar para que no haya riesgo para el paciente. Pero son los más confiables para camnografía en mi nariz. ¿Alguien más? Disfruten la comida. Gracias.